Buenas tardes, señora. ¿Cómo está, Gabriela? Siéntese. ¿Desea tomar algo? No, gracias. Prefiero salir de esto lo más pronto posible. Muy bien. ¿Qué es lo que está planeando, Gabriela? ¿Qué es lo que está esperando para contar lo que ella sabe? No tengo idea de qué me está hablando. Por favor, no se haga la idiota. Desde hace cuánto que lo sabe. Le repito que no entiendo de qué me habla. ¿Por qué no ponemos las cartas sobre la mesa? Eso será más fácil para las dos. ¿Sabe qué? Yo no tengo tiempo para tratar de adivinar sus acertijos. No se va a ir. ¿A quién cree que le está hablando usted, señora? A usted. No se va a ir. Y me va a escuchar. Olga Sanmiguel es la mujer que me estuvo llamando para contarme qué hacían, a dónde iban. Todo. ¿Estás segura? Sí. Lo averigué un día que llamé a Gabriela para saber si se había ido a San Andrés. Al otro día fui a visitarla, la confronté y ella no lo pudo negar. De ahí en adelante me ha mantenido informada de todo lo que tú haces y todo lo que hace su hermana. ¿Y para qué se supone que hacía eso? ¿Quieres saber mi teoría? Yo creo que fue orden de Gabriela. Porque dile, ¿a quién más le interesaba desestabilizar nuestro patrimonio? ¿Y por qué de repente me lo cuentas hasta ahora? No sé, porque a pesar de todo me parece injusto lo que están haciendo con ti. Ay, sigues en tu plan de redentor. Si lo quieres ver así. Pero mira, Alejandro. Olga San Miguel en estos momentos está teniendo problemas en texto. Gabriela la va a defender. Entonces yo creo que era el momento de que tú supieras la verdad y estuvieras prevenido. Ese señor no tenía por qué estar aquí yo. Bueno, ¿en qué habíamos quedado? Yo le dije que viniera. ¿Y para qué? Para comunicarle una decisión que tomé y para que le dijera a mi papá. ¿De verdad? Sofía, yo ya se lo había dicho antes y se lo repito otra vez. Acabo de romper relaciones totalmente con mi papá. No sé cuáles van a ser las consecuencias, pero le pido una cosa. Y por favor no me vaya a dejar porque en este momento es cuando más la necesito. John, eso nunca va a pasar. John, muchas gracias. Usted no sabe lo que esto significa para mí. Mire, señora, le juro que no entiendo esto. Y si acepté venir fue porque en realidad pensé que era importante. Pero usted no está siendo muy claro conmigo. Estamos hablando de Ignacio. De su pasado. Ya lo sé. Creo que eso ya lo aclaramos una vez. Ya le dije que Ignacio nació para mí el día que lo conocí. Nunca me importó su vida anterior. Usted está mintiendo. Pero ¿por qué habría de hacerlo? Si lo que le preocupa es que yo revele su gran secreto, puede quedarse tranquila. O es que no se da cuenta de que a pesar de todo lo que usted ha hecho en contra mía y en contra de mi familia, yo he guardado silencio. No confunda, señora. Yo sé respetar mis compromisos. Yo no confío en usted. Ese es su problema, no el mío. Solo quiero advertirle una cosa. Existen cosas del pasado que es mejor dejar enterradas que a nadie le conviene conocer. Usted, al igual que su reducido círculo, están locos. Piensan o se sienten que son el centro del mundo. Y eso no es así, señora. Su vida y sus secretos a mí me importan muy poco. Estuviste de buenas, Alicia. Por poco te pones tú misma en evidencia y revelas con quien menos deberías la verdad sobre Alejandro. ¿Qué más podía pensar? Las fotos, todo. Lamento decirlo, pero tu paranoia va a acabar por devolverse contra ti. ¿Qué crees que está pensando Gabriela en este momento? No mucho. Creo que pensó que yo estaba hablando de lo que ella ya sabe acerca de mi relación con Ignacio. No creo que siquiera se le pase por la cabeza que Alejandro es hijo de él. Que te sirva de lección. Alicia, es mejor que te calmes y evites esas explosiones tan inconscientes. Buenas. ¿Qué hubo? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y eso? ¿Por qué llegaste tan temprano? No sé. ¿Dónde está Tatiana? No sé. ¿Ya comiste? No. ¿Quieres que te prepare algo? No tengo hambre. Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti que desde que llegaste estás con esa cara de aterrada? ¿De a... nada? ¿Nada? ¿Por qué? Gabriela. ¿Sí? Olvidarlo. No más, Alejandro. No más. No más. ¿Bueno? Mira, desde hace días la atención en esta casa se puede cortar con un cuchillo. Siempre me parece que estás a punto de decir algo y nunca lo dices. ¿Por qué no hablamos las cosas claras de una vez por todas? No tengo nada. Lo que pasa es que estoy preocupado por Tatiana. Esa niña hace lo que se le da la gana. Tatiana no es feliz con nosotros. ¿Y quién es feliz viviendo en esta casa? Oye, pensé que estábamos haciendo un esfuerzo. O si no, ¿qué estás haciendo aquí? Eso mismo me pregunto yo todos los días. Ya sabes dónde está la puerta. No fue muy buena idea venirme a vivir a tu casa, ¿no? No. No es buena idea ni es honesto de parte tuya que me estés ocultando cosas. ¿Por qué no eres sincero conmigo? ¿Por qué no me dices de una vez lo que me tienes que decir? Mira, Alejandro, cada mirada tuya es una acusación y cada palabra está llena de desconfianza. Gabriela, tú eres sincera conmigo. Desde el día que tuve la desgracia de conocerte, Alejandro. ¿Estás segura? ¿Estás segura? Te vi, me vi y tuve miedo de las ganas que sentí. Ganas de ser esa mujer que nunca fui. Ganas de todo pero siempre junto a ti. Te vi y sentí la sombra del deseo sobre mí y tú creciendo por mi ser el gran amor que nunca conocí. Si lo hubiera visto, papá, Guillermo parecía otra persona. Estaba sucio, desaliñado, hasta mal olía. Mejor dicho, estaba totalmente entregado a la pena. Qué bueno, ¿no? No, tampoco hay que alegrarse de la desgracia ajena. Y hablando de desgracias ajenas, ¿qué ha pensado usted de María? Pues nada. ¿Cómo así que nada? Por Dios, mi hija, esta criatura está completamente abandonada a la buena de Dios. Sin cariño o sin nadie quien se preocupe por ella. Papá, ¿y usted? Yo algún día me moriré. ¿Y ese día qué va a pasar con la niña? Papá, pues, como van las cosas y según lo que dijo Errán, vamos a tener que devolverla. No hable de ella como si fuera un bulto de papas. ella es un ser humano. Ella también necesita un cariño. Tiene derecho a una familia, a tener un futuro. Papá, ¿pero usted por qué me dice esas cosas a mí? Si al fin y al cabo yo no puedo decidir, yo no soy nada de la niña. El que tiene que decidir es Guillermo. Hablemos con la señora Gabriela. Permítame hablar en el bienestar familiar sobre la situación que atraviesa esta familia y es lo que tiene que soportar la niña. Pues, papá, haga lo que quiera. A mí al fin y al cabo la chiquita ni me da ni me viene. Entonces, hago un acto de caridad. Ayúdeme para que Guillermo tampoco se pueda quedar con la niña porque eso sí sería la emparrada. carajo, carajo, me asustó. ¿Qué le pasa para un espanto? Hombre, Salomón, ayúdeme. Usted es el único que me puede ayudar. Mire, si usted no me ayuda yo voy a cometer una locura. Mire, 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 mire lo que tengo aquí. Mire, lo vamos a ver yo. Me lo voy a poner aquí. Llámela a mi mujer. Llámela a mi mujer ya y le dice que yo me voy a volar la cabeza por ella. Llámela. ¿Por qué no habría de ser sincera? Eso mismo me pregunto yo. ¿Y de qué se me acusa esta vez? A ver. Precisamente eso es lo que yo quisiera saber. ¿No crees que los responsables de tus grandes mentiras son otros? ¿Quién es? ¿Qué importa? Por supuesto que importa, Gabriela. Estoy harto de tanta falsedad, de tanta mentira, de tanta hipocresía. Esto, esto es una farsa. Ya no sabe a quién creerle, a quién no, en quién confiar, en quién no. Déjame decirte una cosa, Gabriela. No le voy a permitir una mentira más anécnica a nadie, a nadie y mucho menos a ti. Esa advertencia sobra. Ojalá y así sea, por tu propio bien, ojalá y así sea. Oye, ¿me estás amenazando? Tómalo como se te dé la gana. Hola, Tati. Buenas. ¿Dónde estabas? Donde mi mamá. ¿Tú ya sabías por qué? Ah, no, por nada. No, qué pena preguntarte, ¿no? ¿Qué pasó? Eso me gustaría saber. ¿Ya comiste? No. Ven, acompáñame a prepararme algo. No, pues, hombre, cuando uno se va a suicidar de verdad, pues no se lo cuenta nadie y mucho menos avisa. Yo estoy hablando en serio, Ramón. ¿Tú hablando en serio? ¿Eh? Permítame, entonces una preguntita. ¿Por qué lo quiere hacer delante de mí? ¿Por qué? Pero, hombre, es que, digamos, está tan grave la cosa como para hacer el último intento delante de alguien a quien le importa cinco si usted está vivo o está muerto. Avísele a la mujer. ¡Avísele a la mujer! No, pues se va a atacar de la risa, hombre. Pero vea, hombre, ¿usted se imagina el problemita que va a meter a mí? ¿A mí? ¿A la persona que más lo ha ayudado a usted en la vida? Usted me hizo. ¡Usted me hizo! Si usted nos hubiera metido, nada de esto habría aplazado, ¿oyó? Nada, nada habría aplazado aquí. ¡Nada! Pero, pero, ¿qué pasa, hombre? ¿Qué fue lo que sucedió? ¡Váme, quita esa cosa, hombre! Que si se dispara, después no hay vuelta a Dios. ¿Usted no me cree, Roberto? ¿Usted no me cree? ¡Pues no! ¡Mire, mire, mire, mire! ¡Mire, mire, mire! ¡Mire lo que voy a hacer! ¿Pero qué le pasa, hombre, Guillermo? Vea, deme por lo menos una explicación creíble para ayudarle a las autoridades. Perdí a lo único que yo quería en el mundo. Lo único que yo no me importaba a mí. ¡No, hombre! No hay una sola mujer sobre la tierra. Pero entiéndame bien, ninguna. ¿Qué valga lo que cuesta un tiro? ¿Y usted qué va a saber si usted no tiene mujer ni nada de esas cosas? Muy fácil. Solo un hombre cuando es inmune a sus encantos puede descifrarlas y darse cuenta de lo poco confiables y desleales que son. Yo no sé qué voy a hacer sin ella, solo voy a decir. No, pues hay que ir para adelante, hombre. ¿Por qué? ¿Qué más va a hacer? No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Bueno, ¿y por qué se fue? Porque ella, ella, ella estaba y ella, mire, mire, mire lo retoño, mire lo que estaba haciendo. No me diga. Ah, vaina, pero yo sí le digo pues una cosita. Pegarse un tiro no es solución para usted, sino para ellos. ¿Y quién fue? El caramán, andamos a ver. No mientas, Tatiana, yo estuve en la tarde en la casa y tú no estabas allá. Estaba dando una vuelta con Camilo. Pues si en la casa de tu mamá no hay reglas, en esta casa sí las hay. Y de hoy en adelante cada vez que vayas a salir tienes que pedir permiso y avisar en dónde vas a estar. Así sea para salir con el simpático de Camilo. ¿Te queda claro? Está bien, papá. Y eso no es todo. Tú no tienes por qué andarle contando a tu mamá los problemas que tenemos Gabriel y yo. Yo no le he contado nada. Ah, ¿no? Entonces, ¿cómo fue que se enteró de los problemas que hay con Olga? Yo no sé, no tengo ni idea. No mientas, Tatiana, por favor. Está bien, fui yo. ¿Eso qué tiene de malo? ¿Tiene todo de malo? Los problemas de esta casa se quedan en esta casa, ¿te queda claro? Esa es la maravilla de vida que me habías prometido en uno de tus arranques de culpabilidad. Exactamente. Si no te gusta ya sabes lo que tienes que hacer. Mira, Tatiana, no tiene la culpa de lo que está pasando. Te voy a pedir un favor, tú no te metas en esto. Pues claro que me meto. Me meto porque me importa y me importa mucho. Mira, Alejandro, yo no sé cuáles habrán sido los últimos acontecimientos del día. Yo no sé hoy quién te envenenó la cabeza, pero ni Tatiana ni yo tenemos por qué pagar los platos rotos. Yo no estaría tan seguro de eso. Está bien, está bien, está bien. Mira, hasta que no tengas los cojones de explicarme qué es lo que está pasando, es mejor que no estemos juntos. ¿A dónde crees que vas? Ay, a dormir a otra parte. Me tienes hasta la coronilla con tu neurosis y tus estúpidos ataques de nervios. Que descanses. ¡Sabriela! ¡Sabriela! Ustedes son las que tienen que decidir qué hacemos en el caso de Ola San Miguel. Aquí no hay nada que decidir. Debemos demandarla penalmente. ¿Y si tratamos de buscar un arreglo? Por eso es que el país está como está. Aquí todo el mundo se pone la justicia de Ruana. Todo es negociable. Nina, ¿tú qué opinas? Yo no sé, mamá. Hagan lo que les parezca. Yo en este caso prefiero no opinar. Pero tú no puedes estar ajena a esto. No, mamá, es que no estoy siendo ajena. Los apoyo en lo que decidan, ¿sí? Listo. ¿Estás bien? No, no. Tengo un dolor de cabeza de los que me matan. Me voy. Nos vemos más tarde. ¿Y entonces? Métela a la cárcel. Amorcito. Amor. Amorcito. Amorcito. Buenos días. ¿Quieres? Gracias. Espero que te guste. ¿Firmamos la paz? ¿En qué condiciones? Yo me rindo. No se trata de eso, Alejandro. Yo creo que lo mejor es es que hablemos las cosas claramente para evitar estos problemas tan jartos. Prometido. ¿Para dónde vas? Yo no voy a ningún lado. El que viene es el profesor Aguasaco, que vamos a ver si hoy mismo empieza las clases con Tatiana. Ay, no me digas. Entonces me va a arreglar. No, hombre, tú ya no tienes arreglo. Tan chistoso. ¿Me sigues queriendo? No. Pues yo a ti te adoro. Tú no sabes la nochecita que pasé yo. No pude pegar los ojos. Oye, ¿qué jartera esto? Tener que acostumbrarme tanto a ti. ¿Eso es bueno o malo? Digamos que es peligroso. ¿Ves eso que está allá? ¿La puerta? De la misma manera que estuvo abierta para recibirte, está abierta para cuando te quieras ir. Un momentico. Pensé que estábamos en conversaciones de paz. Te lo estoy diciendo con mucho cariño. ¿No te parece? Demasiado. Bueno, ahora sí me voy a poner bonita para el profesor Aguasaco. Ah, ¿no era para mí? Tú no sabes apreciar lo que tienes. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Entonces esto ya está listo, ¿no, Marielita? Sí, sí. Sí, esto ya lo mostramos, entonces la Salomón que me tiene loco con eso. Ok. Perdón. Aló. ¿John, está viendo las noticias? No, ¿por qué? ¿Qué pasó? Que su papá se escapó de la cárcel. ...de abuso de penas a los narcos dentro del sometimiento a la justicia. El director de la policía defendió su trabajo en la noche. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Gracias por ver el video.